Tres golpes No sirves para amores, tienes el sueño pesado Ay, Sandunga, Sandunga de amor y humuro Sandunga si eres ingrata, Sandunga no me prefiero Ay, Sandunga, Sandunga mamá por Dios Sandunga no seas ingrata, mamá mi corazón El limón ha de ser verde para que tiña morada El amor para que dure debe ser disimulado Ay, Sandunga, Sandunga de amor yo muero Sandunga si eres ingrata, Sandunga morir prefiero Ay, Sandunga, Sandunga mamá por Dios Sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón Ay, Sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón Ay, Sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón Ay, Sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón Ay, Sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón Ay, Sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón Ay, Sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón Ay, Sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón Ay, Sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón Ay, Sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón Tú tienes los ojos negros, los labios color de grana, por los que mueren de amores, por ti linda México. Ay, Sandunga, Sandunga de amor yo muero, Sandunga si eres ingrata, Sandunga a morir prefiero. Ay, Sandunga, Sandunga mamá por Dios, Sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, Sandunga, Sandunga. Ay, Sandunga. Gracias.